Hola muy buenas locos de Youtube, bienvenidos a un nuevo escenario aquí en el canal de Somar Consolas Hoy estamos en el piso de Pedro, aquí en este rinconcito que nos tiene montado Y hoy queríamos enseñaros una de las cosas que teníamos que grabar aquí, ¿vale? Porque es sobre Playstation 4 que la tenemos ahí detrás y Playstation Vita que ya estaréis viendo Hostia, ¿es una Playstation 4 aquí? Diréis, ¿qué cojones es eso? Bueno, pues para los que no lo sepáis os lo voy a explicar rápidamente Una de las novedades que ha incluido Playstation 4 en su nuevo sistema es el control a distancia con la Playstation Vita, ¿vale? Para todos aquellos que teníamos una Playstation Vita ya, lo que es la cantería llena de polvo Pues ya lo vamos a poder sacar partido Y diréis, ¿cómo has hecho que se vea la Playstation 4 de la tele en la Playstation Vita? Pues como veis, va perfecto, o sea, va a la misma vez No os falle nada, una de las cosas que más me ha sorprendido es que va absolutamente perfecto Pues en el canal de Región TV nuestro compañero Mikel Gamersquare, ¿vale? Hizo un tutorial de cómo enlazarla Enlazar nuestra Playstation Vita a nuestra Playstation 4 Es bastante simple, ¿vale? Solo si seguís los pasos que nos dice él, lo haréis Envídeos en la descripción Nosotros ya lo habíamos hecho y queremos enseñarlo cómo iba Porque nos ha sorprendido bastante, sobre todo el hecho De que no tiene ningún tipo de retraso O sea, de que si tú mueves aquí y la tele se mueve Incluso si tú cambias de canal en la tele O sea, tu mujer puede estar viendo la telenovela O Sálvame Mujer y hombre Y tú vas a estar perfectamente jugando a tu Playstation 4 Y diréis, oye, pues perdí la calidad, ¿no? Muy poca, ¿vale? Muy poca, vamos a ver Vamos a hacer la prueba con Battlefield 4 para que veáis Bueno, que se dan un repaso Es el menú de Playstation 4, el FIFA 14, el Outlast Que ya nos lo hemos bajado gratis para el uso de Playstation 4 El Home Plus El Assassin's Creed 4, el FIFA, el Killzone Niboripi Riva Juega Pero vamos a probar Battlefield 4 porque nos parece uno de los juegos que más puede sacar potencial, ¿vale? Bueno, como veis, ya lo tenemos iniciado Como veis, de fondo tenemos la tele Y aquí tenemos lo que es nuestra Playstation Vita Vamos a enseñar el modo campaña, ¿vale? Para que veáis Y va todo a la misma vez O sea, va compaginado la Playstation Vita con la Playstation 4 Una de las cosas que más problemas le vería yo Es que no es lo mismo El mando de Playstation 4 con tu Jotty, tu L3, tu R3 Cosa que en la consola no lo tenemos Pero, ¿qué han hecho los chicos de Sony? ¿Os han hecho una cosita? Bueno, como veis, la calidad gráfica que saca Playstation Vita Es impresionante Es que parece la Playstation 4 Es que, como veis, los frames se reducen un poco los FPS Pero es que la calidad Ningún juego de Playstation Vita, exclusivo para Playstation Vita Tiene esta calidad, por lo menos creo yo Lo que estaba diciendo los botones Como veis, si yo tengo aquí detrás, en la pantalla táctil Vosotros podéis imaginar con vuestra mente que aquí hay cuatro botones Creo que es el L1 y el R1 y el L3 y el R3 O sea que esto es, si lo veas cuando los pulsas, ves que la pantalla sale como un minicono Como se nota que es lo que estás pulsando La verdad es lo único inconveniente que le puedo sacar yo a esto Porque te faltan botones, está claro que no tienes los mismos botones Pero la comodidad de estar viendo tu Playstation 4 En la Playstation Vita Es muy parecido a lo que tenía la Wii U, ¿vale? Con su Gamepad La otra estaba buscándolo La Wii U con el Gamepad Y una de las cosas que funcionó tan bien Y Playstation 4 ha sabido usar esta consola Que teníamos en nuestra estantería llena de polvo, ¿vale? La hemos podido usar, ¿vale? Como veis, tocas sin querer y a lo mejor se te va Como veis, la jugabilidad que todo es acostumbrarse, ¿vale? El Jotty se va mucho más que lo que es en Playstation 4 Pero veis, mira, aquí Aquí, por ejemplo, hay uno, ¿no? Bueno, el sonido también lo pasamos por la Vita O sea, el sonido es al igual por la Vita que por Playstation 4 O sea, lo que podemos hacer es Como bien digo, estar viendo, por ejemplo, un partido de fútbol Una, lo que queramos En la consola Una peli porno Mientras que en otra consola, en nuestra Playstation Vita Vamos a poder utilizar cualquier... Es que no digo que haya juegos como pasaran Playstation 3 Que solo podáis jugar algunos juegos como Good of War Ascension Y muy pocos El HD Collection, perdón Es que aquí puedes jugarlo absolutamente todo Todos los juegos que salgan en Playstation 4 Los vamos a tener automáticamente De forma gratuita, ¿vale? En vuestra Playstation Vita La verdad, para mí Por parte de Sony Eh, mi hermano, nada Por parte de Sony es todo Un acierto Porque es que yo Lo he probado hoy, ¿vale? Para qué me engañan Yo esto no lo había probado Sabía que existía Los amigos de Gachis Totalmente inalámbrico O sea, que yo me puedo venir aquí Estoy aquí y digo Oye, hermano, vamos a la sofá ahora mismo Y ponte todavía la tele Y yo La tele Yo estoy así jugando Y si me quedo dormido O sea, me quedo dormido Pero yo sigo jugando A mi va a tener 4 tan tranquila Y la parienta Pues a ver, pujale Ya me lo hice La verdad que es una pasada, chicos Esto es una auténtica pasada Y esto era una de las cosas que quería Contrar al canal Porque nos ha parecido Para mí Es un punto súper a favor Que a lo mejor puede decantar la balanza Que hay entre Xbox One y Playstation 4 Precio más barato Si tenemos esta consola Que hay packs Yo también Además, que han anunciado ya packs de consola Conjuntamente con Playstation Vita Imaginaos jugar Final Fantasy XV Todos los juegos que tú quieras Que no geas Los nuevos Metal Gear Todo, 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 todo En la negra La maquinita Llegué a decir que el uso de distancia Va bastante bien Porque no sé si tiene 20 metros No sé Que puede estar tú perfectamente En tu salón La Playstation 4 encendida Y tú desde tu cama jugando Y si tienes buen internet Buena conexión Y las paredes no son muy recias Puedes jugar sin ningún tipo de problema Yo obviamente hemos entendido Vale Que te voy a decir Me lo voy a arreglar Pero Además es que salió en el telé De cuando anunciaron este sistema Que tú puedes jugar Desde una cafetería Te dejas tu Playstation 4 Y mediante internet Puedes conectarte a tu Playstation 4 En la Playstation Vita Mediante internet Que quiere decir Que el internet Que tenemos que tener Tanto en la casa Como en la cafetería Vale Tiene que ser un internet Bastante potente No puede ser un internet De cafetería Vamos entonces Ya va a terminar el vídeo Y nada Yo creo que el vídeo Que queríamos Que vierais Es este vídeo Es una cosa bastante interesante Si tenéis una Playstation Vita Y no sabíais Que podíais utilizarla con esto Comprar la Playstation 4 Porque yo lo voy a hacer Si me compro una base En la Playstation 4 Por esta tontería Que para mi No es una tontería Porque cada vez que te compras Un juego Lo tienes para dos plataformas Así que chicos Vamos a terminar ya este vídeo Espero que os haya gustado Recordad Like, favoritos En el vídeo Tenéis como enlazar la consola Y nos vemos en el próximo vídeo De las más consolas Hasta luego Hasta luego Y